Hola, mi nombre es Paola Aro y soy encargada de coordinación y vinculación con el medio del proyecto Ecotron Atacama y quisiera contarles respecto a algunas de las brechas que hemos detectado con distintas actividades y reuniones realizadas con representantes del sector productivo, social, científico, académico y gubernamental de la región de Atacama y que buscamos abordar con el proyecto Ecotron Atacama. Una de las principales brechas que se ha detectado y que ha sido mencionada por los cuatro sectores antes mencionados tiene relación con lo poco efectiva que es la transferencia de la información. Más allá de lo relevante que puedan ser los resultados de una investigación, el impacto va a radicar en qué tanta información se transfiere y qué tan efectiva es esa transferencia de información. Es por eso que en el proyecto Ecotron Atacama nos hemos enfocado principalmente en establecer canales de comunicación que sean efectivos entre nosotros y los tomadores de decisiones y hemos puesto especial foco en los pequeños agricultores de la región. Otra de las brechas mencionadas tiene relación con formación y capacitación dirigida hacia agricultores y ciudadanía, con foco principalmente en cambio climático y las tecnologías asociadas. Es por ello que hemos querido ser parte de la solución sin perder de vista la importancia de poner en valor las tradiciones y la identidad agraria de la región. Y otro aspecto que todos los representantes de la región mencionaron como muy relevante es la necesidad de formar redes multidisciplinarias que permitan abordar desde distintas aristas los diversos desafíos y oportunidades que se presenten en la región. Es por ello que desde un principio, además de las entidades nacionales e internacionales que ya forman parte del proyecto, estamos en una constante búsqueda de nuevos aliados que puedan potenciar las líneas de investigación que ya son parte de Ecotron Atacama. Y bueno, si desean saber más de este proyecto, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página www.ecotronatacama.cl y la